Duermen en tiendas de campaña, si es que se las pueden permitir. En el condado de Los Ángeles, unas 58 mil personas no tienen hogar. Y la cifra va en aumento. En el centro de Los Ángeles, las dimensiones de la crisis se hacen palpables. Una ONG cristiana reparte comida. Algunas personas sin hogar reciben ayudas estatales y cupones para alimentos. Pero no son suficientes. Irwin vive con 30 dólares al mes. Es de Chicago, pero pasa el invierno en Los Ángeles. Espero que pronto haya trabajos temporales para que al menos podamos trabajar como jornalistas. Y tener dinero para artículos de higiene. O ponernos en contacto con nuestras familias. Más al norte, en una calle secundaria de Hollywood, Summer ha levantado su campamento. Tiene 33 años. Vino de Utah a California para probar suerte. Pero todo lo que le queda son su bicicleta y un par de pertenencias. Lleva un año y medio viviendo en la calle. He conocido a mucha gente que ha salido de prisión y muchos de los que están en la calle consumen drogas. Son gente maravillosa. He aprendido mucho de ellos y he hecho buenos contactos. Pero no es el entorno más seguro. Trabajando de camarera, Summer pudo mantenerse a flote durante un tiempo. Pero cuando perdió el empleo, ya no pudo pagar su apartamento. Una experiencia por la que pasan muchas personas. Vivir en Los Ángeles es caro. El alquiler de un apartamento de 70 metros cuadrados en Hollywood cuesta de media más de 2.000 dólares. Brian Fulb oferta oficinas y viviendas en alquiler en Hollywood. Asegura que el alza de los precios inmobiliarios hace que la ciudad sea más atractiva. En los últimos años, muchas empresas de entretenimiento se trasladaron a la zona. Pero ahora la proliferación de gente sin techo ahuyenta a sus clientes. No se sienten cómodos cuando van por la calle o cuando van a comer o de compras. Así que mucha gente y muchos negocios que se mudaron a esta zona empiezan a pensar que cometieron un error y que tal vez deberían irse. El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, Leisa por su abreviatura en inglés, ofrece alojamientos de emergencia. Están desbordados. Tom Waldman cree que hace demasiado tiempo que no se toman medidas políticas. No hay viviendas asequibles suficientes para quienes están en lo más bajo de la escala socioeconómica. Y eso sobrecarga otros ámbitos, de forma que tampoco hay suficientes refugios o departamentos de realojamiento. En noviembre de 2016, los habitantes de Los Ángeles votaron en un referéndum a favor de subir el impuesto sobre los bienes inmuebles para financiar la construcción de viviendas de bajo precio. Unas 10.000 en un plazo de 10 años. Insuficientes para las personas sin hogar del condado, que son seis veces más. Visitamos la Midnight Mansion en el centro de Los Ángeles. Este es el comedor para los que viven aquí. La organización lleva 100 años ayudando a personas sin hogar, ofreciéndoles comida, albergue y programas de rehabilitación. Joey Weinerd dice que cada sin techo necesita un programa de ayuda adaptado a sus necesidades. La vivienda es muy importante, es el primer punto de la lista, claro. Pero sacar a alguien de la calle y meterlo en una vivienda no puede ser la única respuesta. También hace falta algún tipo de programa que les ayude a reincorporarse a la sociedad. Summer, acostumbrada a vivir en las calles de Hollywood, se muestra escéptica. Está convencida de que a nadie le importa lo que pase con ella. Cuando caes, el sistema te mantiene ahí abajo. Dicen que quieren ayudarte, pero no lo hacen. Lo único que quieren es poder olvidarse de ti. Ayer unos policías me dijeron que odian vernos en la calle. Y yo les diría, pues hagan algo al respecto. La policía los desplaza de un lugar a otro. Cuando monta su tienda, la multan. Lleva mucho tiempo buscando sitio en un albergue, pero en vano. Las luces de Hollywood no guardan promesas de éxito y glamour para los sin techo como Summer. La noche es peligrosa y la vida en la fábrica de los sueños se reduce a una lucha por la supervivencia.